Buenas tardes, soy Damia Mendoza, estoy saludando a nuestros estudiantes del paralelo A del quinto año en la asignatura Fotografía Digital. Estamos hoy en un nuevo encuentro de este modelo virtual desde la Universidad Glaica Eloy Alfaro de Manaví y hoy vamos a compartir una exposición de los estudiantes quienes han tenido una actividad que hacer y yo quiero saber si ustedes me escuchan primero, si alguien le recuerda y nos recuerda de qué se trata la actividad que el profesor, la profesora, pues va a escuchar y todos vamos a escuchar para hacer la evaluación inmediatamente. Así que buenas tardes nuevamente y bienvenidos a todos. Buenas tardes profes, escuchamos claro y bueno, la tarea de hoy, lo que vamos a hacer hoy es que cada uno de los compañeros vamos a socializar pues las fotografías que hemos recogido, hemos visto en la casa, hemos observado como usted nos decía la que se pasaba, era de observar y pues obviamente también socializar las cinco características que hemos visto de las fotos, ya sea de la foto pues en casa, de la foto de la revista o no de la revista y opcionalmente también usted había comentado que era una foto de una página, del web, o sea del internet, ¿no? Eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Gracias Alex, les indico a todos que para mí es muy importante la participación de cada uno, Matías está que se sonríe, pero para mí es importante escucharlos a cada uno y que todos respetemos y aprendamos a escuchar al otro, porque como les dije alguna vez, así como cuando uno mira concursos de gente que está cantando o mañana ustedes se van a un museo o son quienes van a dirigir un lugar de fotografía o de una revista, el dueño o los productores van a escuchar su criterio profesional de cómo ustedes captan y cómo ustedes observan lo que el público hace con una fotografía, pero lo vamos a hacer ahora desde este, se podría decir desde este nivel de aprendizaje y que luego conforme avancemos en la asignatura ustedes van a tener ya una habilidad para curar fotografías. Entonces eso es lo que yo quiero que de cada uno uno aprende y el estudiante se empieza a, podría decir, se empieza a soltarse con la terminología de lo que es foto, así como cuando sabemos de fútbol, cuando sabemos de música, uno va llenando su léxico y entonces es agradable escuchar a un profesional que sabe de qué está hablando en su temática. Muy bien, entonces con este antecedente yo sencillamente quiero saber si vamos por orden de voluntarios, si alguien va alzándome la mano y dice yo estoy listo profesora, yo voy a hacer una fotografía de Captur y envío al grupo y entonces esta fotografía va ahí andando, ustedes también colocan desde ustedes, porque en la actividad que yo he hecho con ustedes, lo que hoy evalúo, para mí voy anotando aquí en mi bitácora, pero para la plataforma de la universidad ustedes van a subir lo que hoy me comparten y únicamente lo que yo hago es al término de la clase ir a la plataforma, envío la tarea, les coloco hasta las 12 de la noche o para mañana a mediodía y ustedes envían lo que hoy la profesora les capturó, su bitácora y la foto que quieren poner como ejemplo. Ustedes la suben, pero el momento que suben yo coloco la evaluación que ya tengo aquí. Es así como va a funcionar esto, porque es la manera como yo tengo con ustedes el método, y estamos todos atentos y nadie escapa al criterio del otro profesional que está al frente de nosotros. ¿Entendido? Sí, profesora, entendido. Gracias, Rosy. Bien, entonces, si nadie me levanta la mano, yo pregunto, ¿alguien quiere por orden de lista o alguien quiere voluntariamente o me van alzando la mano y conforme yo los vea aquí, pues vamos saliendo? Vamos por orden en lista, profesor. Ey, mejor así por voluntarios, vamos con Moreira, Rumina. Y me siguen subiendo la mano los demás y vamos. Entonces, adelante, Rumina. Buenas tardes, profesor. Necesito ver tu rostro, porque yo te hago un pinch aquí de todos para que nos veamos. Y hago una capture de tu, primero me tienes que mostrar tu bitácora. Ya, sí. Bueno, aquí está. Esta es la de casa, que es una foto, se la voy a mostrar. Esta es la foto. Y yo puse como cinco características, creación, géneros, arte, opuesto y complementos. Excelente. Ya. De ahí, de revista, yo escogí, bueno, la verdad es que no encontré ninguna revista en mi casa y para solucionar, busqué una revista en internet. Y encontré una revista que se llama Saber Más. Y es un especial para COVID-19. Es del año 2020, del año pasado. En esta revista, hay datos científicos, también hay maneras de prevenirlos, explican la importancia del uso del tapabocas. Y yo puse como cinco características, universo, protección, enfermedad, tristeza y prevención. Ya, y escogí una imagen de la web, también. La voy a mostrar. Esta imagen. A ver un momento. Ay, no quiere salir, pero yo le pongo mi foto. A ver. Esta, esta es la imagen. Ya. Y yo escribí de esta imagen, alegría, libertad, impotencia, triunfo y naturaleza. Y eso fue todo. ¿Eso fue todo? Sí. ¿En todas las fotografías? Sí. Ok, muy bien. Vamos entonces a anotarte, por favor, Romina. ¿Estuviste en la clase anterior, Romina, todo? Sí. Ya. Bien. Adelante entonces con la siguiente. A ver, ¿quién es el que va a continuar ahora? ¿Quién continúa? María Gabriela. Buenas tardes, profesora y compañeros. Ya. Bueno, yo les voy a mostrar así porque del teléfono estoy conectada y, o sea, del teléfono estoy recibiendo clase. No, de la compra. Correcto. Sí, está, no sé si puedan ver, las características de, voy en orden, ya, voy a mostrar la foto diciendo las características. Correcto. Bueno. Esta es una foto de mi mamá y de mi hermana y de esta fotografía yo puse, yo pude rescatar las cinco características que son. La primera, yo veo, puedo observar la relación maternal de una madre e hija. La segunda, se observa a una madre joven. La tercera, puedo observar los estilos de las personas en antes, cómo se vestían y ahora. En este caso, mi mamá. La cuarta característica, la felicidad. Y también pude destacar de esta fotografía, es aquí a mi hermana, de cómo en antes vestían a los niños. O sea, ahora en antes era una forma de vestir y ahora ya es diferente. Bueno. Esta es de la primera fotografía. De la segunda, es de la revista. Yo le enseño un momento. Bueno, como yo no tenía revista en mi casa, le pedí a un compañero que se me pudiera pasar una captura de una revista que él tenía. Y es de una contraportada de una revista. Sí pueden ver. A ver. Sí observan. A ver, por favor, la retroalimentación para la compañera. Sí, sí se ve. Haga una reacción. Sí, sí se ve. Sí, sí se ve. Bueno. Voy a decir en qué quieres. A ver. Ya. De aquí yo pude destacar las características de cómo la iluminación de la parte derecha da una sensación de vacío al final. Los gestos del modelo, si se observan, lo bien iluminada que están las manos de la persona. Y los detalles del logo. Aquí, déjame ver. Aquí los detalles del logo. Ay, qué me ha quedado. Ahí. Ya. Esa es la fotografía de la revista. Y por último, de la página web. Aquí. Aquí. Esa es una. Yo capturé esta. Ya. Aquí podemos ver, puedo observar que es una página minimalista porque se observan cómo los objetos están bien detallados. Aquí de la construcción es por segundo que los colores van acorde con la página. La tercera se observa claramente la acción de la empresa de la cual pertenece la página. Y también pude observar las diferentes herramientas con las que las personas trabajan. Eso. Excelente, María Gabriela. Gracias. Bien. Vamos con el siguiente. A ver, ¿quién tiene levantada la manito? Está Diana Hidalgo. Y por favor, a Rumina, gracias. Y María Gabriela, para que bajen ya la mano, ¿no? Adelante, por favor, Diana. Buenas tardes, profesora. Bueno, yo, ¿sí me escucha? A ver, sí, sí te vemos también. Ya, listo. Al igual que mi compañera, yo estoy desde mi teléfono móvil y desde aquí voy a enseñar mi trabajo. Bueno, yo elegí la foto de casa. Aquí, no sé si la puede ver. Es una foto en donde yo, cuando yo estaba en tercer año de básica, que me tomaron junto con mis compañeros y profesores. Lo que noté de características de esta foto es que la primera tiene un ambiente armónico, porque está dado en la mañana. Tiene un orden, porque los estudiantes estábamos en un orden para la fotografía, en fila, en una posición ordenada. Puse combinación de colores, porque, como les dije, está en la mañana y aparte el fondo que se ve aquí es lo que es naturaleza. Hay como un parquecito en la parte de atrás. Puse clima cálido, porque se refirió a la mañana. No había ni sol, ni estaba lluvia, entonces el clima estaba muy cálido. Y la última característica que puse es que transmite felicidad, porque todos están como que sonriendo en la foto. Ya. En las características de la revista, yo escogí, bueno, tenía en mi casa una revista del año 2019. Es una revista promocionando vestimentas para hombres, justamente en el mes de junio, por el Día del Padre. Lo que anoté de esta revista, las características, es que tienen nitidez, porque las imágenes se ven súper llamativas, súper coloridas. Tienen una organización, porque no solamente en esta página, sino que en otras páginas, tiene como que una organización entre lo que son las letras, las imágenes. Entonces, hay un orden. Sí, hay un orden de una colorografía. O sea, eso es una técnica, porque no están todos los colores, pero tú ya lo vas viendo. Ya, puse también nuevamente lo que es contexto armónico, porque al ver las imágenes se transmite como que armonía, porque los colores están como que posicionados de manera bien, diría así. Puse colores llamativos por los colores, por los colores que tiene. Sí, y en lo que es la imagen web, yo escogí, bueno, no puedo mostrarla, pero yo escogí una imagen en donde capturaban el atardecer en una playa, y había palmeras. Entonces, lo que yo puse como primera característica es que había una sincronización entre el atardecer y el anochecer, porque estaba capturando justamente ese momento. Puse que tenía una composición inteligente, porque al momento de capturar la imagen, estaba como de una forma de arriba hacia abajo, entonces se veía como que el mar y el cielo al mismo tiempo. Puse armonía por el ambiente armónico de esa fotografía, puse un contexto ambientalista, porque está dado en el ambiente, en la naturaleza, y puse que transmite tranquilidad, como un tema característico. Muchas gracias Diana. A ver, damos paso por favor a Darlene Chancay. Hola, buenas tardes. ¿Me escuchas? Sí, te estamos viendo. Sí, buenas tardes, profe. Aquí está lo que es mi bitácora. Excelente. Ya, en cuanto a la fotografía física, no puede tener la ejercicio física, porque yo vivo independiente, vivo solo, pero puede conseguir y las tengo en un archivo Word, ¿puedo compartir pantalla? Por supuesto, ahí ya te coloco para que compartas pantalla. En este momento, ya tienes, espérame a ver, porque me parece que ya puse a compartir pantalla. Sí, ya puedo compartir pantalla. Ya, dale. ¿Pueden ver? Sí, 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 se ve. Ya, bueno, esta es la fotografía familiar, y bueno, como características principales, puse naturaleza ambiente. ¿Por qué? Porque es un lugar público, y en él podemos encontrar, como lo ven, es al aire libre, hay árboles, una piscina, hay niños, hay un espacio con césped. También puse lo que es lluvia y oscuridad. ¿Por qué? Porque podemos ver que el día está un poco nublado, y personas, como podemos ver, hay personas con un mismo patrón, es decir, personas con un mismo color de camisas. En lo que es la revista, a esa sí la tengo física, no tenía más profit en una de llambar. Bueno, en ella puse, a ver, la revista se llama lo más vendido del C13. Como característica puse lo que es alhajas, porque básicamente casi en toda la revista podemos encontrar lo que son alhajas. También ofertas, ¿por qué? Por los precios que caen en esta revista, las ofertas que dan por cada uno de los productos que venden. También, la novedad, los productos son novedosos, no tiene gran variedad y aquello. Otra característica son los estilos y colores, porque logran combinar diferentes colores y acomodar los colores a los estilos de cada cosa. Por ejemplo, a más de casa le acomodan lo que son ofertas, estilos y colores. Eso, profe. Bien, ¿y no tuviste algo con lo digital? No, tenía entendido que ese era opcional, profe. A ver, ¿y tuviste la anterior conferencia? Sí. Ok, bueno, gracias entonces, Dani. Me gustaría pedir permiso porque a las cinco y media entro a trabajar. Ya, pero que te quedas con nosotros un poquito hasta las cinco y media. Cinco y veinte, cinco y veinticinco. Ok, muchas gracias. Bien, adelante por favor con Rosy Borges. Rosy, por favor, activa tu micrófono. ¿No? Listo. Adelante. Estoy en doble. Recuerda que me di en el celular y... Bueno, mi litáfora está acá. ¿Y si se me logra? A ver. ¿Con la cifra? Gracias. Adelante. ¿Características? Sí. Bueno, ok. Utilicé dos fotografías familiares. Esta, si se me logra, a ver. Esta. Y... 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 Bien. Como característica, puse familia. Puse... Tienen... Tienen borrosas por el tiempo. También puse colores distorsionados en la queja color. Papel antiguo. Porque se nota que el papel ya está amarillo y ya se nota el paso del tiempo. Y... Blanco y negro porque una es de queja blanco y negro. Este... La de la revista es esta que tengo acá. Esta que tengo acá. En esta coloqué... Que... Que... En esta... Le tengo que es nítida, porque tiene una color de nitidez alta. Tiene un contraste alto también. Tiene colores vibrantes, porque los colores se faltan. También las formas son claras, porque se puede apreciar que el envase se ve bien definido. Se puede ver atrás unas zanahorias. Todas las formas están bien definidas. Y cero distorsión. Y la de la web, no sé si me permita compartir. O ya puedo compartir para mostrárselo. Dale. La de la web. Me dicen si logramos visualizar. No lo vemos. Tal vez no tienes compartida la pantalla. Ok. Ok, ya. Aquí déjenme... No lo vemos, Rosy. No lo veo todavía. Bueno, déjenme dejar de compartir. Aquí me sale como que ya es de compartir. Pásame, yo te lo proyecto, si deseas. Eh, ya voy. Ya voy, vamos a ver. Rosy? Ya voy, profe, es que no me... La pregunta se me quedó colgada, no puedo verla. No puedo ver la imagen. No puedo compartirla. Pero es una imagen de un paisaje. Pero es una imagen de un paisaje. Le damos pase a otro compañero, si es que tienes problemas. Bueno, profe, y luego le muestro la de la web. Sí, por favor. Ya. A ver si... Vamos a darle paso ahora a Luis Mero. Buenas tardes, licenciada. Buenas tardes, compañero. Bien. No sé si se logra... No te escuchamos, Luis Mero, por favor, no te escuchamos. Ay, un momento. Hola, ahora, ahora sí. No te vemos tampoco. Se escucha súper que bajito. Está un poco empañada la imagen, loco. Límpiala un poco. A ver, hasta que los otros compañeros arreglen los tuyos. ¿Alguien más? Madeline Ávalos, por favor, adelante. Listo, profesora. Bueno, esa es mi bitácora. Ya, a ver, vamos a ver que estamos aquí con la... ¿Ok? Ya. Y en las fotografías, yo escogí estas dos fotografías, que era cuando eras más pequeñas. Claro. Una es con mi papá, mi mamá y mi hermano. Y la otra era en un tiempo donde yo estudié en una guardería y también estuvo mi hermano. Entonces nos subimos a un carrito de estos de perro picapiera. Entonces, a mí, al menos, estas fotografías como características es que me transmiten o, de alguna manera, nos, bueno, representan mucho lo que es la alegría, el amor, la familia, la diversión y el recuerdo. Porque nos trae grandes recuerdos cuando, al menos, siempre nos ponemos a recordar con mi hermano aquella fotografía. En la revista, tengo esta revista en enfoque de vistazo y dentro de ella pude rescatar sobre el hecho de la salud, la alimentación, porque vemos que están aquí, de cómo, de alguna manera, cortan o va el proceso de cómo elaboran o cortan los verdes, cómo el proceso que tiene, bueno, el comercio, los colores, por los colores que podemos visualizar, que resaltan el azul, el verde, y futuro, porque, de alguna manera, todo lo que tiene que ver con el comercio, la alimentación y todo, nos damos cuenta que es parte de nuestro futuro. Y de las redes sociales, pues, tengo una foto, bueno, se me perdió la foto. Se me perdió la foto, porque la tenía en Instagram. Es de un jugador de Barcelona que estaba, bueno, que estaba, como, digamos, tras el triunfo, después de haber anotado un gol. Entonces, de alguna manera demuestra esa imagen, la tristeza, fue también alegría de haber marcado ese gol, la celebración, el hecho de cómo estaba arrodillado celebrando, el triunfo, que también es una de las características, porque marcó en el exterior, es un equipo que nos está representando en el exterior, y fútbol, porque nos, bueno, es parte de aquella imagen. Y bueno, eso sería todo. Gracias. Gracias, Madeline. A ver si retomamos otra vez con Luis Mero, y no veo a alguien más que quiera participar. A ver, vamos en orden. Rumina Moreira, por favor, ya baje la manito. Estamos allí con Luis Mero, que quiere continuar, y si Rosy también ya lo tenía. Pues si no, vamos a seguir más para abajo, ¿ok? Marelin Mendieta. A ver, Marelin, no, por favor, vamos con Marelin Mendieta. Yo, hola. Ay, ya, déjame poner la cámara. Adelante, Mare. Hola. Sí me ve, ¿verdad? Sí. Sí, claro que sí. Ya, bueno. Bueno, este, en la primera de las características, obviamente, de lo que elegí de la casa, no sé si se ve, sí, fue una imagen familiar que tengo desde cuando era chiquita. Ya. Y lo que me percaté de ahí, que en ese entonces, obviamente, como hay puros niños, hay toda la felicidad, porque si se dan cuenta, el ambiente de los niños transmite felicidad. También, o esta unión familiar, en ese entonces, toda la familia era unida. También, la inocencia que se puede ver en cada niño, con las expresiones que tienen, que no son de tristeza ni de nada, sino alegría por ver así sea un pastel, porque los niños se emocionan por esto. También, el amor, que, bueno, aquí se ve el amor que, digamos, de mis seres queridos, que hacía cada uno de sus nietos. Y las risas que no pueden faltar por cuando me tiraron el pastel. Ya. Y en revista, bueno, yo en revista sí busqué algunas imágenes, y bueno, me llamó la atención mucho esta de aquí. Que es como eran antes, la unión que tenían cuando no existía, digamos, la tecnología. No sé si se ve, sí. Perfecto. Ya, el compañerismo que hay de cada uno de los miembros del grupo, también obviamente el amor familiar, porque en esta imagen lo que puedo apreciar es que es algo de familia. Y la convivencia que tienen cada uno de ellos con el compartir las cosas que tienen. Y el lugar, lo que yo me percato es que es un lugar fresco porque es abierto. Y el compañerismo que tienen. Ya. Esta es mi bitácora, si se dan cuenta, lo tengo en un cuadernito. Muy bien, excelente. Sí, y bueno, y en lo de web, esta de aquí tengo que sacarlo también. Bueno, aquí está la imagen. Ahí está, sí. Esta de aquí es sobre lo que yo me percato es la vida que hay en los animales y en las personas. Y las manos que las sostienen, eso quiere decir cómo es el cuidado que nosotros también debemos de tener. Bueno, ahí, ya, el amor hacia la naturaleza de los seres humanos que deberíamos tener cada uno de nosotros. La armonía que es en un ambiente claro. Y felicidad, que bueno, esta imagen para mí es cómo nosotros debemos mantener el planeta. Es para que las demás personas lo puedan percatar. Y eso. Bien. Les agradezco muchísimo. Excelente, señorita Zambrano. Marilyn, entonces vamos a continuar. Somos familia, Zambrano. Ah, bueno, vamos con Marilyn. Gracias. No, disculpe, profesora. Yo ya dije, se me ha olvidado de llevar la manita. Ah, perfecto. Entonces vamos con Luis Mero, que tenía alzada la mano. No veo a nadie más que alce la mano. ¿Verdad que tiene que estar listo? Hoy todos van a exponer, ¿eh? Nadie se va a quedar sin exponer. Adelante, Luis. Buenas tardes, compañeros. Bueno, aquí tengo dos cámaras prendidas. Yo utilizo carpeta. Por eso que dejemos la parte. Muy bien. Excelente. Tú lo dijiste. Adelante. Entonces, utilizaré esta cámara para poder enseñarles las imágenes. Por ejemplo, en lo que respecta a la foto de la casa. Aquí podemos ver una foto de mis abuelos, mis primos, mi hermana y mi persona cuando era pequeña. Bueno. Yo escogí esa foto, sobre todo, fue porque me transmitía mucho lo que era nostalgia, puesto que ya no tengo a mi abuelo a mi lado. Y es una de las pocas fotos que hay. Lo que puedo destacar es el amor. El amor de mis abuelos hacia todos sus nietos. La fraternidad. La unión. Para mí. Naturalidad. Porque prácticamente fue una foto empírica. Que no fue preparada. Fue prácticamente improvisada. Como puede ver la vestimenta de mi abuelita. Vestimenta de casa. O sea, fue como una visita donde todos se veían felices y quisieron tomarlo. Listo. Ahora vamos a ver lo de la revista. Yo conseguí una revista, lo que es la revista digital, que es Hola.com. Que es una revista, como pueden ver, juvenil. Una característica de la animación. Puede ser como pueden ver el color llamativo. Las letras. Por cómo está el .com. Como de exclamación. O sea, otro que podemos ver en la foto, en lo que es la portada, es la paternidad. Donde era Chris Emsworth con su hijo. Donde la portada, ¿qué quieres ser de mayor? Y la respuesta del hijo. Puedo ver seguridad. El rigor. Una buena iluminación en lo que respecta a la foto, una buena selección de lo que es la portada. En lo que respecta a lo que es la foto de la web, seleccioné esta. Que fue una foto tomada en la playa de Borgélagos. Como podemos ver, está en la casa de los surfistas. Puse que representa paz. Porque para muchos la playa representa eso, es lo que transmite. La tranquilidad. Naturaleza. Serenidad. Belleza. Y sobre todo, destacar lo que lo bello demanda, en cierta forma. Muchas gracias, Luis Alfredo. Mientras se ve en la felicidad, el caravilla, lo que se vive en un atardecer. Lo que transmite un atardecer. Gracias, Alfredo. Bien, vamos entonces con Tanisha Espín. Y por favor, si es que ya nos dejó Rumina Moreira y se dejó conectada. Por favor, ya terminó la actuación, pero no quiere decir que se vaya de clase. Bueno, adelante por favor con Tanisha Espín. Buenas tardes. Bueno. Profe, aquí está. Ya, muy bien, Moreira. Ya. Ya, la fotografía, la fotografía que yo le voy a mostrar es una de cuando yo era pequeña. A ver, muy bien. Bueno, esta fotografía tiene las características de felicidad, si se puede ver, estoy sonriendo. De atención, porque me contaba mi mamá que cuando me estaban tomando la foto me decían así como que mira, mira acá. Entonces yo rapidito estaba captando la atención. Bueno, que tiene una vestimenta fresca, que está en un estudio fotográfico, porque se ven las animaciones, los dibujitos atrás. Y que es antigua, porque atrás mi mamá, en todas las fotos, ella escribe la fecha y el mes que yo, o sea, tenía. Ya. Y bueno. En la fotografía de revista, bueno, yo saqué una revista creo que del 2000, 2001 o algo así, se llama Año Cero. Bueno, aquí se ve, ay disculpe, no le mostré la, aquí tengo los apuntes. La bitácora, ok. La bitácora. Ya. Ya. Entonces yo elegí esta página porque me pareció un poco, o sea, con mucha atracción. Bueno, esta fotografía que ven aquí muestra una estructura ósea, también imagenología, contraste, también como el símbolo de historia, porque la revista habla acerca de historias, así todo del mundo. También, por lo que se ve aquí, una calavera es como símbolo de muerte, también la mezcla de los colores para llamar la atención, el color amarillo también llama la atención bastante con los títulos. Ajá. Y bueno, y también oscuridad. Ya. La fotografía en red, tengo también aquí una fotografía en red, ya se la muestro. Aquí está. Bueno, esta fotografía, una de las características es que tiene una buena calidad. También tiene muy buena iluminación, tiene también un buen contraste, los matices, también los colores del cielo. No es como un color así normal, es como que le ha amado. Y también la imaginación, porque si se puede ver, es una imagen con mucha imaginación. Y eso es todo, muchas gracias. Muchas gracias, Tanisha. Me esperan un break, quiero conectarme, cambié el lugar. Porque estoy desde las tres sentadas. Un momentito. Para la luz. Ahora tengo la otra. ¿Verdad? Ok. Pongo. Bien, vamos ahora sí con Tanisha ya, para que bajes la manito. Por favor, ahora vamos con Melisa Rodríguez. Ya, Melisa Rodríguez, tú estás en speaker ahora. ¿Cómo estás? Tú, activa tu micrófono, por favor. No se te escucha, Melisa, no se te escucha. Sí, y Melisa, ¿estás con una luz atrás que te hace un brillo? No te escuchamos. Hasta que arregles el micrófono, Melisa, a ver si le damos paso a otra de las compañeras. Mayra Alejandra. Dale, Mayra. Buenas tardes, profesor. ¿Sí me escucha? Por supuesto, muy bien, Mayra. Aquí está primero mi bitácora, que está en café. A ver, tu bitácora, a ver, a ver, no me la suelte. Bitácora, a ver, un momentito. Adelante. Ahí estamos, Mayra. Bueno, yo he cogido dos fotografías de casa. La primera es esta de aquí, que es con mis hermanas. Entonces, sí, aprecian. Ya, entonces, principalmente escogí esta foto porque es una de mis favoritas. Además que las características que yo le vi fue, primero, que me transmite hermandad. Ya que nosotras en mi casa somos puras mujeres y literales como una hermandad. La foto está un poco opaca por lo que está en toda la entrada de la casa. Entonces, el sol le pega bastante y está un poco opaca. Además de eso, también me muestra también el paso del tiempo porque esta foto ya es un poco vieja, por decirlo así, porque fue tomada hace ya un par de años. Otra foto de las que también destaca en mi casa es esta fotografía que es de un lobo. Esta fotografía yo la tomé en 2018. Y bueno, esta fotografía yo noté que transmite lo que es naturaleza, creatividad, paz, ecología y alegría. Porque en el momento que yo me fijé en el lobo era todo paz. Desde que ustedes ven el lobo, se ve que él te transmite esa paz. Además, el contraste de los colores de la playa junto con la arena te transmiten todo eso. Y la calidad también como que, no sé, como que predomina ahí y da ese gusto al verlo. Bueno, en lo que tiene que ver con la revista, yo escogí esa revista de salud, esta portada de una chica que está, esta es la de revista. Yo escogí esta. Se puede ver, yo noté que es alegría porque, bueno, una vida sana es una vida feliz. Entonces, en la foto se puede ver a la chica comiendo una ensalada y sonriendo. Y también destaque los colores que ella, que se ven, que destacan en la foto, que son el blanco, el verde y el rojo, que creo que son colores que dan vida. Entonces, como al ver esa fotografía en esa portada de salud, creo que también es algo importante que debería verse en una fotografía, ¿no? Si es algo de salud, o sea, que el tema vaya con los colores para que así destaque todo en sí de la fotografía. Y bueno, de la foto web, yo escogí también un atardecer, vi que la mayoría había escogido un atardecer. Y es esta de aquí, de un atardecer. Bueno, en esa de aquí yo puse que me gustó principalmente por la sombra que se ve. Se ve una mujer caminando en la playa, en el atardecer. Y ella se ve, casi no se puede observar, pero la sombra de ella y el contraste de las luces y de los tonos, cómo va atardeciendo y el mar, cómo todo esto pega. Entonces, es algo que me llamó bastante la atención. No la escuché, profe. Por favor, gracias Mayra, Alejandra. Vamos ahora a continuar con Melissa Rodríguez. Hola, buenas tardes profesores y compañeros. Ahí siempre se me escuchan. Sí, mija, sí la escuchamos. Ah, ok. Bueno, profesora, aquí está mi bitácora. Como lo pueden ver. Le voy a presentar el documento en Word, porque ya lo había hecho en Word. Pero como le presenté, sí tengo mi bitácora. Bueno, aquí en lo que es la fotografía de la revista, como no tengo que ver en casa, bajé una internet, que es una fotografía familiar, en la cual yo pude observar cómo la característica me permite así la unión familiar. También puedo observar que es un formato A4. Tiene también diferentes tipos de fuentes, o sea, las letras. También tiene un fondo, un fondo así, este, ¿cómo se dice? Degradado. Un fondo degradado. También tiene insertado lo que son aquí, lo que las formas, tanto aquí como acá. También le pude notar que tienen un mismo patrón en las personas que están en la imagen, en el color de las camisetas. Por otra parte, en lo que es la fotografía de casa, esto aquí es cuando me bautizaron. Ya, aquí yo pude notar, esta foto a mí realmente me transmite alegría de saber que tengo a las personas que quiero a mi lado, que son mi papá, mi mamá, y los que fueron mis padrinos. También es una fotografía antigua del año 2000. No sé si se puede visualizar bien. También le veo que tiene un contraste un poco opaco. Se ve que es como muy, este, muy oscuro. Tiene una calidad muy borrosa. Y también visualizo lo que es dos emociones. O sea, veo la alegría y también el llanto. En lo que es así, ya cuando me están echando la agüita y todo eso. Ya, en la fotografía de la web, encontré esta, en la cual, este, puse como característica que tiene una expresión corporal. También que, este, esta, esta imagen a mí me transmite tranquilidad. Es una manifestación artística. También es una danza contemporánea. Y la calidad de la fotografía también es un poco borrosa. Eso sería todo, profesora. Hola. Profesora, no lo estamos escuchando. Perdón, gracias. ¿Va Melisa Rodríguez o va Matías Gijón? O sea, yo fui la que hablé, Melisa. Ah, ya, perdón, Melisa. Entonces, le toco a Matías Gijón. Ok. Buenos días, profe. Buenos días. Aquí está mi bitácora de... ¿Bitácora? Ya. No sé si se ve un poco borrosa. Ya. Yo tengo dos fotografías familiares con sus características. Tengo estas dos. No sé si se ven un poco borrosas, tal vez. Sí, está mal. Tengo dos fotografías. Tanto la una como la otra son algo rústicas. La primera fotografía tiene una iluminación algo oscura, parece que es un poco opaca, por la iluminación del mismo ambiente. Y la otra tiene una iluminación un poco más, es más iluminada, gracias a que es afuera. Es una fotografía tomada afuera. La locación de cada imagen tiene un estilo algo conservador y sencillo. Son imágenes bastante sencillas en un lugar. Se podría decir que humilde, se podría decir. La vestimenta es de carácter, un poco se puede decir, de clase media, tirando a más sencillo. Y se nota sobre todo un ambiente de, bueno, no sé si se ve, pero es sobre todo de alegría y de regocijo en ambas fotografías. De ahí tengo una revista que encontré en mi casa que denota sobre todo, ahí se ve, denota sobre todo un estilo minimalista, se llama Mundo Diners. Cuenta con variedad de colores, pero sobre todo, aunque tenga muchos colores, tiene colores muy sobrios, o sea, no son muy vívidos. Es sobre todo de la revista, sobre todo de carácter informativo, tirando más a la cultura. Cuenta con un sinnúmero de publicidades, de hecho, tiene una publicidad de Blackberry, es desde 2009 esta revista. Y de varios índoles también, y la principal temática de esta es sobre todo el arte. Ya ve que habla mucho de la cultura, tiene, sobre todo también artistas musicales también tiene, varios monumentos también, de todo el mundo, artísticos. De ahí conseguí unas, dos imágenes web que la pongo desde mi celular, que son ilustraciones, ilustraciones web. Tengo esta imagen que es como una calavera, es como una persona, una calavera, rodillada por sombras, por los ojos. Es una imagen psicodélica, se podría decir. También tengo esta otra imagen, que también vi en internet, que es como un león en su ambiente natural, digamos que un poco agresivo a la imagen, se puede decir. Las dos imágenes demuestran un estilo bastante artístico y a la vez abstracto. Puede significar lo que la persona quiera que signifique, son imágenes bastante psicodélicas, se podría decir. Cuentan con un carácter bastante peculiar. Las locaciones de las ilustraciones son algo, son un tanto sombrías, ya ve, no sé si se ve bien, pero este es un hombre con una cara de calavera, en el espacio, cubierto de un tipo de humo o sombra. Y aquí un león en su ambiente natural de casa. De ahí, los dos personajes de las imágenes cuentan con partes ocultas. La imagen no se ve realmente a león completo, ni lo que es a la calavera, o el hombre con cara de calavera en sí. La primera imagen demuestra un poco más de serenidad, está más tranquilo en un espacio más grande, con un poco de humo, se podría decir. Y la segunda imagen ya demuestra como un espacio más violento, ya que es un ser un poco agresivo, es un animal salvaje. Gracias, Matías. Vamos a continuar ahora con Carolina Ponce, por favor. Hola profesora, buenas tardes. ¿Qué tal Carolina? Adelante. Mi bitácora. A ver, tu bitácora. Adelante. Ya, capturó. Ya. Ya. Bueno, yo tengo aquí una foto, una foto aquí donde está un grupo de niños que están saliendo de una presentación. Aquí está mi hermana, un grupo de chica de ella. Esta imagen, aquí se observa inocencia y niñez porque son puros niñitos. Además de eso, se puede observar de que hay una distracción porque todos están mirando, buenas tardes, todos están mirando, uno está mirando para un lado, para el otro lado. Y también se observa que hay cansancio porque los niños están así como sin ganas, que no salen bien en las fotos. Y foto digital, pues esta revista, no, revista digital, esta es una revista de Avon. Aquí se puede observar un grupo de personas, un grupo de chicas trabajadoras. También se observa inclusión porque no sé si ustedes pueden ver aquí que hay una chica que no tiene pie, pero sin embargo ella es aceptada en el grupo de trabajo. Ya, también se destaca felicidad porque todas están sonriendo. Y otra cosa más. Bueno, también la combinación de colores se ve bonita porque va a cor de blanco, azul y celeste. Ya, imagen digital no tengo porque estoy desde el teléfono y no puedo mostrar. Pero las características principales que yo pude observar en una imagen digital es que tiene alta resolución, una profundidad de color, comprensión, porque esta permite compartir, enviar y guardar. Y también el modelo del color que puede ser gama alta, pero hay distintas gamas, color verde, azul, celeste, entre otras. Gracias Cristina, muy bien. Vamos ahora con Carolina Ponce. Yo soy Carolina, profesora, no Cristina. A ver, y espérate. Ah, sí, perdón, Carolina Ponce, sí. Vamos entonces con Dayanara Guerrero. Dayana, profe, buenas noches. Dayana, adelante. Ya, aquí está mi bitácora. Adelante, ya está. Ya. Y en la revista escogí esta, que pude destacar que es fotoproducto, es una imagen del 2021, es foto hacia una publicidad, no promoción, sino publicidad del producto como tal, que es un shampoo basado en la fruta de coco. Y, pues, también en la imagen podemos notar frases que inducen a la publicidad. Ya. En foto de casa, tengo esta. Que en esta podemos observar felicidad, celebración, adornos, cumpleaños, y sobre todo unión familiar. Y tengo también la digital, que es esta, que es, destaque como fotoprofesional, fotoproducto de comida, deseo por el apetito, que levanta el apetito, y también un trabajo profesional. Juan, tú haces una fotografía, ¿no? Sí. Mire la sobredimensión del color, pero bueno, ya ustedes mismos están aprendiendo aquí. A ver, si estamos atentos, hay alguien que me alce la mano que está todo bien, que estamos atentos, porque ahora resulta que ya solo tengo 22. Uno me pidió permiso, los otros no, no he sabido del resto. Así que estoy viendo ahora 22 y empezamos con un poquito más. Bueno, vamos ahora que le toca a, vamos a ver a Priscila Andrade. Vamos, Priscila. Priscila, está apagando el micrófono. Si Priscila no está, vamos. Perdón. No, aquí está. Ajá, ya. No, aquí está apagando el micrófono. Ok, es que le pedí a mi compañero Eric que se me podía compartir pantalla con las fotos, porque no tengo internet en mi casa y me tocó venir desde mi hermano para poder recibir la clase. Ya. Sí tengo mi bitácora y todo. Ya. No sé si mi compañero Eric me podía colaborar con lo de las fotos. Sí, profesora, para compartir pantalla con mi compañero. Adelante, está, ya puede compartir. Ya. ¿Se observa las imágenes? Sí. Ok, para que tome la foto, la bitácora. Dayana, tú no puedes hacerte ver con tu rostro. Profe, está hablando Priscila, ya yo hablé. Ok, a ver, es que está aparentemente ahí. O toma la foto después de compartir pantalla, no. Porque aquí tengo igual bitácora y todo. Ok, ok, adelante entonces. Ok. Bueno, en la foto, en la foto antigua, esa es del 2003. ¿Por qué la elegí? Porque se trata de hermandad, ya que es el bautizo, bueno, es la celebración del bautizo de mi hermano y de mi persona. Entonces, yo en esta fotografía logré distinguir la unión familiar, lo que es la felicidad, el amor, la diversión y también la plenitud. También logré captar que pese a los años, también se ve súper que clara. Ahora, la siguiente imagen. Esta es la foto de la revista y esta es del 15 de noviembre del 2020 y dice, ¿puedes ser amiga de mis hijos? No confundas los roles, debes marcar el estatus de autoridad. El niño necesita saber que siempre vas a estar ahí para cuando él te necesita. Las características que logré captar en esta imagen es la confianza, la madurez, la comunicación, la lealtad y la amistad. Muy bien. Y por último. Escogí esta de la web que dice, celebre el Día Mundial de la Naturaleza llevando una vida sostenible. Logré identificar que esta imagen da un reflejo a un lago, también da a notar un ambiente de paz y tranquilidad. En mi caso, logró captar los colores llamativos. También el título que es, no sé si se puede bajar un poquito, Eric. Dice, Naturalear, que es relación en cuanto a la imagen. Y por último, también este título se relaciona con la naturaleza. Tiene mucho que ver. O sea, no significa que el título no tiene nada que ver con la imagen, al contrario. Tienen mucha semejante. Bien. También, pues. Sila, muchas gracias. Voy a la foto. Aquí está. Ya, ya está. Ya está. Ya. Bien. Vamos ahora a continuar con Michelle. Michelle Panchana. O Eric Delgado. ¿Me escucha? Sí. Buenas tardes, profe. Bueno, mi foto. Esta es mi foto. ¿Ya? ¿Tiene la mitáfora? Sí. A ver. ¿Qué tal? Muy bien. Vamos. Esta es mi foto. Es una, representa a la unión familiar. Felicidad, felicidad, fiesta, transmite historia. Es una foto del año 2004. La revista es esta. Es una revista del colegio. Eh, también transmite festividades. Eh, es del año 2016. Eh, transmite experiencias. Eh, entregas de reconocimiento a personas, a docentes jubilados. Y, eh, es de bodas, bodas, bodas de oro, celebración de bodas de oro. Y la foto que yo, un ratito, la foto que yo saqué de la web, es esta de aquí. Ah, aquí se ve. Esta. Ah, sí la vemos. Que es paz, campo, atardecer, naturaleza. Ay. Excelente. Gracias. Gracias, Michelle. Bueno, vamos entonces con Eric Delgado. Sí, este, ¿me escuchan? Sí, Eric. Ya, bueno, eh, la primera es una foto de casa. No sé si se puede ver. Sí, sí la vemos. Ya, en esta de aquí, ah, por cierto, la bitácora. Eso, lo que quiero saber, si hiciste el ejercicio correcto. Ya, en lo que es la fotografía de casa, en esta demuestra lo que es la amistad, ya que fue desde el jardín, demuestra también lo que es la confianza, provoca un mal de sentimientos porque hace recordar. También lo que traen son recuerdos inmemorables y lo que es reunión de amigos. Ya, en lo que es de la revista, que es esta, esta de aquí, lo que representa es el amor, demuestra confianza, un contraste cálido, lo que llama la atención de ver a una pareja, conmueve a las personas, hace que todos volvamos a creer a lo que es en el amor. Y lo que es en la digital, esta de aquí, no sé si se puede ver bien. Sí, 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 vamos, vamos. Sí, la vemos. Ya, esta de aquí demuestra lo que es tranquilidad, un aire puro, felicidad y calidez, y también lo que es una sensación de paz en el alma. Excelente, Eri. Bien, avancemos entonces con Mari Carmen Vargas. Bueno, voy a estar en la profesora, mi nombre es Mari Carmen, y lo que voy a representar aquí es una imagen de mi infancia. ¿Sí ven? Sí. ¿Dónde estás? ¿Estás en el patio de tu casa? No, estoy en el pasillo. Ya, ¿y tienes la bitácora? Sí, por favor. A ver. Qué bien, se ha preparado para dar su exposición desde allí. Adelante, Mari Carmen, bien. A ver. Ya, bueno, lo que aquí representa es amor, la niñez, el paisaje, la playa, y los colores. Ya. Y lo que es de la fotografía de la revista, yo elegí de lo digital. Boguet. Ajá. De unas modelos. Ajá. Ya. En esto representa en lugares exteriores, distintas poses, y usan diferentes contrastes, colores. Y el siguiente es de la foto digital que yo elegí este. Bueno, no sé si se ve. ¿Qué es? Es un... A ver, es un... ¿Sí se ve? Vemos como... ¿Qué ven los compañeros? ¿Es una parte del sur? Una... Es que representan animales acuáticos, un lugar ambiente. Ya, adelante, adelante, Mari Carmen, continúa. Mira, aquí representa imaginación, dinámico, estructuras de muchos elementos, y variedades de colores. Ya. Como puede ver. Eso es todo, profesor. Gracias, Mari Carmen. Avancemos con Karen Villasís. Ahora sí, profesora. Es que la opción estaba en inglés y no la había visto. Oh, pero me gustó que descubriste, ¿eh? Siempre hay que estar. Aquí está la bitácora, profesora. Hand height. Perfecto. Muy bien. Adelante, Karen. Primero, con las características de esta foto. No sé si la pueden ver. Esta es cuando, bueno, cuando mi mamá está en un curso, y ya tiene algunos añitos. Entonces, de esta foto puedo ver que no tiene edición ni tiene filtros, como se ven las fotos en la actualidad. Tiene una poca exposición al sol, también es sólida y es rústica, y tiene colores opacos, y tiene mucha decoración, porque creo que estaban celebrando que se habían graduado de belleza, algo así. Ya, la revista. Ya. Conseguí esta revista, porque es la única que hay en mi casa, de cuando yo estaba chiquita estaba en un curso. Entonces, esto nos dieron cuando culminamos el curso. Es de variedades, de modas así. Entonces, me puedo ver, o sea, puedo ver aquí que tiene párrafos muy extensos. ¿Sí ves? Sí. Tiene párrafos muy extensos, también tiene imágenes muy grandes, no lleva un orden secuencial, también es sólo informativa, no es nada interpretativa, tiene matices claros, tiene una impresión cubierta, algo así estuve viendo sobre las impresiones de las revistas, y como le dije, es una revista de variedades, que es casi pura foto, así donde salimos nosotras. Y la foto de la web, voy a compartir, si puedo, profesora. Sí puedes. Ya, no sé si están viendo, están viendo. Doble clic ahí, eso, dale. Ahí sí. Bueno, aquí arriba le puse lo que, para mí significa la foto, que tiene características los elementos rocosos cubiertos de agua cristalina, también que es la espontaneidad de la chica, la luz existente del lugar, los elementos de la fotografía, como la mujer, se ve un perro, y un animal acuático que no sé cuál es, porque no se ve bien. También la dimensión y el contraste de la foto, y que tiene una buena iluminación, y se ve armonía, o sea, no se ve nada de miedo por parte de la chica. Y ya, profesora, eso. Gracias, Karen. Vamos a escuchar, a ver, Michelle Panchana, ya pasó. A ver, a los que les falta, o no han alzado la manito, porque habían dos que no podían alzar la manito, me dijeron, y no han descubierto todavía. Bueno, no, ya Karen lo logró. ¿Alex Calero? Yo aprobado, buenas tardes. A ver, Alex, ¿cómo es que te la sabes toda? No sabes cómo hacerlo más. Así es, y estoy viendo todo aquí en mi Zoom, y no puedo. Incluso le mandé un video a una compañera, y me decía, mi hijo, no te sale. La verdad, no me sale levantar la manito. Vas a seguir descubriendo. Dale ahora, si es que quieres, le damos paso a Ani Santana, busca lo que esté en inglés. Hi, Han, míralo ahí. No, tengo un español en mi Zoom. Míralo. Y no, no sale, pero bueno. Ya. Adelante entonces, Alex, y se prepara Ani Santana. Ah, ya, ¿qué hizo? Yo aquí tengo, pues, en mi bitácora. A ver, bien. Listo. Bueno, esta es, no tengo fotos familiares, pero tengo una foto que estaba aquí en mi cuarto, no sé si la pueden ver. Ya. Igual la voy a compartir aquí en pantalla. ¿Sí la ven? Sí. Ya, esta es mi foto, esta es una foto, pues, donde representa, pues, el amor, una pareja también diversa, también yo veo que tiene un cuadro, pues, que está plana, también tiene un plano entero, también tiene la parte trasera, el fondo, rocoso. y, pues, para mí representa, pues, el amor, y, pues, dos, dos, dos personas ahí, quizás. Y es una foto, pues, ya planificada, ¿no? No es una foto, pues, imprevista. también tengo otra foto acá, bueno, la revista. ¿Pueden ver aquí? Sí. Ya esta revista fue creada, pues, por nosotros, los compañeros, pues, también tiene un enfoque periodístico, también las fotos que se ven aquí tienen algo de tradición, ya que es de la cultura, pues, manavita. Vemos que fue en este año la revista creada, pues, por nosotros mismos estudiantes aquí, de este curso, donde vemos turismos, vemos también fotos de comida, gastronomía, muchos colores. Vemos fotos también de retrato. Ya pueden ver, pues, toda la revista. Vemos también de paisajes, de personajes o retrato. También, pues, yo tengo que es muy colorida, que tiene, pues, fotos de encuadro horizontal, también tiene fotos de encuadres verticales, planeteros, planos medianos, también tiene un enfoque periodístico, varios géneros, de cultura, educación, y también, pues, de periodismo. Reportajes, ¿no? Muy bien. Ya, aquí también tengo la foto, pues, de wet, que la tengo por acá. Esta foto, en verdad, me llamó mucho la atención, bastantísimo, pues, para mí, me dio bastante, pues, energía de ver la foto, me impactó. Fue que yo vi emoción en la madre, vi también que tiene que ver con la maternidad, algo familiar, el amor, también un nacimiento, y también, pues, una foto vertical, y para mí, ha sido una foto tomada profesionalmente, ya que está muy nítida, y se ve también actual. Muy bien. Gracias, Alex. Bien, nos quedamos con Ani Santana. Buenas tardes, profesora, ¿sí me escucha? A ver, si te vemos. Ya, aquí está el mitácora. Ya. Ya, y con la primera imagen que yo voy a empezar es con esta, que es la foto de casa, si la pueden ver. Ya. Ya, entre sus características está lo que, este, es una casa antigua, porque es en la casa de mis abuelos, hace ya varios años, como por el 2007, que celebraba mi cumpleaños. En la foto se refleja lo que es la felicidad, porque estaba reunida junto con mis primos, que son los que están a los lados, mi abuela, que se ve por ahí una orilla, y mi tía. Una celebración, porque como lo dije antes, estaba celebrando lo que eran siete años de vida. Y un afecto familiar, porque estábamos todas reunidos, aunque aquí no se vea, estaba el resto de mi familia, compartiéndose un momento conmigo. Ya. En la fotografía de la revista, un ratito. Está esta, que fue la que encontré, que se llama La Verdad, entre sus características está lo que es variedad, porque dentro de la, dentro de esta revista, se ven múltiples temas en sí. Y la información, porque, porque hay información de todo, variedad de todo, como lo decía antes, no solo habla como de algo en sí, como aquí el, este, en lo que podemos ver en la portada, lo que es cultura, porque igual, igualmente al interior, habla sobre las culturas de nuestros, sobre nuestros antepasados, y sobre otras culturas en sí. La historia, porque como lo pueden ver aquí en, en este, en la portada, dice, este, la historia oculta detrás del 9 de octubre, que es algo sobre, que pasó en esa fecha y como tal. Y colores claros, porque, al fondo se ve lo que es el azul, blanco, que son colores claros como tal. Y la, la imagen de la web, un momento. Yo elegí esta, se me perdió. Ya, esta. Y entre esas está lo que es variedad de colores, porque existe bastantes colores en, es una fotografía como, puede ser que, de tal manera la ven simple, pero hay varios, infinidad de colores. Este, lo que es libertad, porque se ve como un, como un hombre con las manos arriba, como en lucha, como en, en símbolo de que está libre, o algo así. Lo que es felicidad, porque, es como los colores, que hay alrededor, dan como a ese, a ese sentimiento. Y, de la mano, lo que es la paz, porque, yo lo siento así, porque siento que es como una imagen, que transmite paz, al ver a la persona, la variedad de colores, y aparte, el reflejo que se ve entre, el, lo que es el agua, y la luna, en la parte, de, de, de arriba, en lo que es, acá está la luna, y acá está el reflejo del agua. Eso es todo. Gracias, Ana y Santana. A ver, quién, aquí me están faltando dos, o sea, Cuenca Muñoz, Britney, creo que es, y, y, y Corayma Alvia. Profesora. Sí. El compañero Falcón, le escribió al grupo de, de WhatsApp, pues, diciéndole que, estaba con datos, entonces, no sé si. Pero, que se, que ya le dije yo, que si estaba listo, pues, ya de una vez. No sé si estoy por aquí. Ya, entonces, adelante, Comisiel Cedeño, y Marilyn Mendieta, si es que le, no entendí, si es que continúa, con la manito alzada, porque ella ya pasó. Hola, profesora, buenas tardes. Ya, ya pasaste. Aquí está la, 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 apunte, a ver. A ver. Yo cogí esta foto familiar, no sé si la ven bien. A ver, sí. Ya, esta, aquí el significado está en familia, en una graduación de mi escuela, cuando me gradué en el jardín, está también los recuerdos, era una niña feliz, aquí estaba mi mamá, mi papá, cuando estaban, cuando estaban separados, entonces, es un bonito recuerdo. ¿Eso te faltaba? Sí. No, todas, sino que, yo estaba con la consulta de mi bebé, no se acuerda. Oh, sí, 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 que te fuiste y que entraste, ya, dale. También, este, la revista, aquí encontré esta, la leí mucho cuando me ayudó en mi paternidad, que, en mi maternidad, que tiene este sobre, me llama la atención sobre enseñanzas, este, aquí hay niños, papás, mamás, cariño, amor, los colores, llama mucho la atención también a los niños. Y la, la de la página web, esta de aquí, no sé si, la atención, no sé si, ahí, me gustó mucho, y me llama mucho la atención, porque estas enseñanzas reflejan, una curiosidad, de que están personas trabajando con ordenadores, la creación de contenidos para una revista digital, y también se observa que hay una tablet grande, y me llama mucho la atención. Y eso, profesor, también hay como nubes aquí, miren. A ver. Sí, todos están volando. Ya. Haciendo, este, en la tablet grande, una, este, como una revista digital. Ok, Michelle. Valoro que hayas venido corriendo a querer mejorar tu nota. Muchas gracias. Ya, gracias profesora. Ya. A ver, está bien, continúo porque estamos con el grupo del A. Bueno, a ver, por favor, iba a continuar. ¿Qué pasó con el compañero falconés, que me dijo que estaba con datos, pero le dije que ya se está listo de una vez para que venga? Y si no, aquí me falta Elizabeth Alarcón. No sé si está aquí. No está. No está en el grupo. Elizabeth Alarcón no está. Bueno, aquí está Melisa Rodríguez, pero no sé si ya Melisa terminó. Y Jampier Zambrano. No sé, Jampier es del B, pero no, aquí no está. ¿Cómo que Jampier es del B? Ah, no, no, perdóname, perdóname, me estoy viendo mal. Ya, perdóname, Del grupo A que estamos ahora, me falta el joven Juan Daniel Falconés. Él me escribió que estaba con, un dato, pero le dije que ya para que ingrese. Y la señorita Coraima Alvia Flores. Coraima tampoco está. Aquí le voy a colocar que no está Coraima. Y bueno, yo creo que. Profe, a mí me faltó mostrarle la imagen de la web. A ver. Profe, disculpe que interrumpa. Disculpa, Robos. Ahora le acabo de llamar al compañero Falconés. Correcto. Sí. Pues él me dice que no tiene señal en su cómpus, pero que está comprendiendo datos en celular, y ya se va a conectar, pues, para dar su exposición. Sí, por favor, después esperar unos minutitos. Ya, correcto, lo esperamos. Entonces, hasta mientras, si, si está aquí, Britney Cuenca Muñoz, o tampoco está. No la veo aquí, pero. Ok, entonces, ¿alguien más que falte del grupo A, de los que me han expuesto? Pinargote, Zamora, Kleindar, tampoco. Yo falto mostrarle. Ok, Rosy, a ver, adelante. Yo falto mostrarle. Ya, por favor, Rosy, como tenemos el compañero que está sin datos. No, aquí está, solamente es la, es la digital. Ya. Ya, ya, listo Rosy, listo Rosy. Sí, sí, gracias a que me faltaba, y las características ocultas fueron sombras definidas, colores bien, bien logrados, es un paisaje, la calidad es alta, y es naturaleza. Ya, perfecto, gracias. Bueno, me siguen faltando, Pinargote, Kleider, bueno, Falcones, que lo vamos a esperar, Acoraima, Alvia, y Cuenca, Virde. Quienes no están aquí, que son tres, mañana, miércoles, me toca tutoría. No importa si están los que faltan de aquí. Había un estudiante que también estaba en el otro curso que me pidió que quería ingresar, porque él se quedó fuera, le dije que podía hacerlo también. Bueno, puede ingresar, no sé si él está todavía acá con nosotros o ya se fue, pero en todo caso, si es que hay alguien aquí que le puede compartir a un compañero, pues que ya terminemos ahí con las exposiciones, y si no, yo ya mañana les hago la tutoría, y entonces ahí completamos. Bien, vamos ahora con este finalizado, esperando que Falcones se conecte. dígame, Alex. Está Falcones conectado. A ver, ¿dónde está? Dice a Comerero Juan, Falcones conectado. Ya está, Juan. Juan, buenas tardes, ya te vimos. Adelante, Juan. profesor, hola, buenas tardes. Ya. Este, no sé, aquí va a tener mucho ruido, y porque aquí hay animales en la casa, y música, aparte, los vecinos. Este, te va a enseñar la imagen de, porque aquí, no, ande. Tu bitácora, primero. Eso, esa es tuya. Ya. Correcto, entonces, Juan. Y te escuchamos claramente, no sé, no hay ruido. Adelante. Ya, está bien. Esta, esta es la imagen sobre que voy a, este, hablar, y sobre las características. Adelante. Aquí, le puedo, le puedo, este, argumentar que, veo inocencia, son niños. Y creatividad, porque, hay, tienen, este, tienen hojas, ramas de hojas, y que, con eso juegan. la diferencia, tener un juguete. Ya. También va a incluir, lo que es, imaginación, el amor, y el, sobre la revista, sobre revista, turismo, ya, ya, lo que primero pueda apreciar, en su paisaje, puede ser, paz, armonía, resaltar de los colores, que son, pintoresco, tranquilidad, comunidad, población, dedicación a la agricultura, por, por, hay que, que se pueda observar, algo de la agricultura. Excelente. Esas son las definiciones, no sé si está bien. ¿Qué otro ejercicio, de características, hiciste, de alguna otra fotografía? ¿Tú estuviste, en la clase anterior, Juan? Sí, sí tuve, tuve en la clase anterior, y en la tutoría, no, en la tutoría, ahí sí no tuve. Ya. Bueno, en todo caso, Juan, Juan, lo que no quiero, es que ninguno, se me quede, yo, eh, he hecho ya, las evaluaciones de ustedes, y quién, faltó, por favor, mañana, de tres a cuatro, yo lo recibo para hacer tutorías, para que, en todo caso, no, no nos, no nos, no nos, dejemos, cuando alguien falta, y, y que luego, en el futuro, hay que andar haciendo otras tutorías. Bien. Profesora, disculpe que la interrumpa, lo que pasa es que yo me conecté, eh, me pude contactar con el compañero David Pinar Gote, solamente tiene datos para WhatsApp, él está en el campo y no tiene señal, entonces yo le dije que, que en este caso, pues que iba a hablar con usted, eh, para ver, eh, si, eh, bueno, él dijo que sí podía ver la manera de entrar a las tutorías, por lo que está en el campo, pero, eh, va, va a ser, lo, lo, va a ser lo posible para poder conectarse, si es posible mañana, para darle la, la, la exposición. Pero dile a, a, a Madeline, o sea, en este caso a quién, al joven, eh, David Pinar Gote. A David, que si él desea en este rato, nos llame por WhatsApp, porque yo lo que hago es compartir mi WhatsApp, y lo vemos. Ya, yo le digo ahorita. Ya, hasta que le vayas indicando eso, y si no, pues yo mañana lo tomo en la tutoría, ¿ok? Bien. Con esta, sí, a ver, adelante. Lo que le entiendo es que, yo trabajo en las noches. Ya. Y, este, como usted dice que puede dejar los deberes de, para las doce de la noche, entonces, no sé, pues como ahí, eh, con los deberes, a qué hora los habilita, porque pueda que yo, cuando te lo habilite ya, yo no esté aquí, y ahí como podría ser para, a, eh, subir el deber, eso es lo que le quería comentar. Ok. Eh, ahorita en este caso, Juan, lo que yo estoy haciendo, es, que todos, lo, las clases que yo ahora doy, sencillamente, ustedes las pueden ver, las pueden ver en el, en el, en YouTube, o sea, las pueden ver en YouTube cuando ustedes deseen, pero, eh, yo tengo que abrir el, el, y ponerla en público, tengo que ponerla en público, porque normalmente la, la tengo en privado, al menos que algún rato ustedes digan, sí, profe, póngala desde el principio en público, solo que allí, nos estarán escuchando, mucha gente que se conecta, por mí, no hay problema, la educación para mí, debe ser pública, como debe democratizarse la información, que no es de uno. Lo que ustedes han hecho hoy día, ha sido una hermosa exposición, desde sus aprendizajes. Entonces, eh, estaría ahí pública cuando me lo digas, y la otra es que, cuando hagan ustedes sus exposiciones, yo sí necesito verlos. Cuando comparto la clase para todos, pues, si no estás, me lo dices antes, porque no es lo mismo que tú la veas después, a que tú estés en vivo, estés con el profesor, estén los estudiantes, y luego no tienes que ir a buscarte otro tiempo, porque aprendes aquí en clase, y ese método que yo estoy haciendo, creo que me está dando resultado en el modelo virtual. Por eso yo tengo un tiempo donde doy la, la magistral, luego los tomo a cada paralelo, luego hago con cada uno de ustedes su práctica, los escucho, y la actividad que viene es otra, pero ustedes van a estar siempre en un dinamismo. Así que ya lo vamos viendo, no, no te estreses, ¿ya? Bien. Bueno, una vez que ustedes han hecho sus exposiciones, y yo les he escuchado, a todos ustedes, cómo van aprendiendo a, a caracterizar, a visualizar, a hacer sus intervenciones, cómo les puedo decir, por ejemplo, la compañera que dijo en la foto de alguien que estaba sin pie, por decir un ejemplo, la próxima sabrían ustedes que no se puede estar diciendo lo afirmativo que tiene una persona, sino más bien lo positivo, o sea, ¿cuál sería lo afirmativo y positivo, en vez de decir lo que, lo que dijo la compañera, que no interesa el nombre, una observación general, cuando enseñó la foto y dijo, ella no tiene pie, ¿cuál sería lo positivo, en vez de decir esa frase, por ejemplo? Pues en inclusión. ¿Puede ser una? ¿Alguien más? Sí. ¿Se acepta tal como es? Sí, puede ser, pero vamos en términos más profesionales. ¿Puede ser una persona guerrera? Si la está viendo es guerrera, ¿por qué? ¿Porque tiene así el pie? ¿O porque la persona ya perdió su complejo? Y en vez de decirle que no tiene pie, tú le puedes decir. Persona con discapacidad, no. Puede ser con capacidad especial, ni siquiera con discapacidad, porque hoy ya es el término que se está utilizando. O sea, quiero que ustedes vayan aprendiendo a hacer sus exposiciones y en la próxima, vamos a ver que en la próxima ustedes van a escribir lo que van a exponer para ser más precisos. Y yo les daré dos minutos y no se van a pasar. Pero eso con el tiempo. Ahorita el ejercicio ha estado excelente. Les hago esa observación. En vez de ser afirmativos con una cualidad que no va bien a alguien, es mejor ser positivo. Ustedes pueden describir la fotografía de la persona que está a la izquierda con prótesis en su pierna derecha, por ejemplo. Y así. Ustedes están describiendo. Pero eso lo van aprendiendo con el tiempo. ¿Sí? Bien. Ahora yo lo que quiero es que ustedes van a hacer el siguiente ejercicio en su casa. Aquí nos vemos la próxima semana y ustedes van a leer. Va a entrar un compañero ya mismo. Va a entrar un compañero que no pudo dar su exposición. Pero ahora ustedes van a tomar unas slides que yo les voy a enviar y ustedes van a mirar esto que yo les estoy poniendo en el WhatsApp. Si alguien lo lee en el WhatsApp y lo vamos a escribir al chat también, si es que alguien ve el chat y no lo puede leer. Si alguien lo transcribe, por favor, lo que yo he colocado allí y alguien lo puede escribir en el chat, ustedes, ya les coloco el slide, el slide que ustedes van a mirar en la web. Ya nosotros vimos un poco de este articulista, de esta articulista en la clase anterior y es Rosa Fernández. Rosa Fernández tiene unas hermosas 85 diapositivas y ella nos habla, nos habla así directamente de lo que significa lenguaje fotográfico que aunque esté hecho en el año 2009, o sea, diez años atrás, el lenguaje fotográfico análogo es en concepto o en descubrimiento, es el inicio de lo que es la cámara oculta y la fotografía y en la era digital, como ya ustedes lo dicen, es lo que viene nuevo. Pero ustedes van a mirar estas diapositivas que yo les coloco aquí en el chat hasta que alguien coloque en el chat la parte que ustedes van a hacer, por favor, estoy esperando que alguien voluntariamente escriba. Bien. Entonces, ustedes van, si alguien me lee lo que puse en el grupo de WhatsApp. ¿Escuchan? Sí. Pues usted colocó que los estudiantes verán este slide. No sé qué era eso, yo lo estoy investigando en Google, se lee que es un elemento web que suele colocarse en una página de inicio de la web o pues de modo de panel publicitario. Ya. Realmente se entiende información respecto al resto de contenido de la web y suele llevar enlaces a otras páginas. Ya. Ustedes lo van a ver y ese directamente tiene slider de 85 fotos, imágenes, ¿sí? Pero son diapositivas. Lo que usted ha colocado aquí en el grupo es que los estudiantes verán este slide y en las próximas clases tendremos un foro únicamente de esa lámina. Cada estudiante resaltará una lámina en la que nos compartirá algo nuevo que aprendió. Así es. Lo algo nuevo que aprendió es porque yo quiero saber con qué ustedes se fueron relacionando con respecto a la terminología, con respecto a algo nuevo que aprendió, con respecto a algo novedoso que usted vio, pero que también tenga relación con los términos de lo que hoy significarían dos temas que ya vamos adelantando en nuestro sílabo, que es lo que todo mundo habla cuando inicia la famosa cámara oscura, que ustedes me lo preguntaron la vez pasada, y lo que significa esa retina o lo que es la similitud que tiene la cámara fotográfica con la retina. Entonces, ustedes en esta diapositiva van a poder mirar eso, yo aquí se los pongo como el A y el B para que ustedes lo logren mirar, aquí se los coloco, se los estoy escribiendo A y díganme. Una preguntita, esto vamos a hacer como hoy, así, el martes que viene, vamos ahorita nosotros, cada uno a presentarnos, ¿verdad? Ya, pero la diferencia es que así como todos están llevando la cámara, la bitácora, ustedes también en la bitácora, van a escribir, porque van a mirar, van a mirar todo eso en el slider, los 85, ustedes van a, no, hoy día, dejen pasar dos, tres días, el fin de semana, y ustedes van a mirar este slider que la profesora les envía, a decir, ustedes van a mirar lo que ha escrito Rosa en este artículo, pero es un artículo que es científico y ahí está en resumen con las slider, y ustedes van a mirar y me dicen cuál de esas láminas le ha llamado la atención, cuál tiene que ver con algún aprendizaje, algún término, alguna característica, algo novedoso, y al mismo tiempo que usted aprendió de la historia de la imagen de la cámara oscura o de la imagen que tiene con la similitud de la rutina, de la retina, perdón, y al mismo tiempo indicarles que lo que van a intervenir ustedes, aquí los coloco, en lo que van a intervenir y actuar en el foro de la próxima clase, ustedes deben escribirlo en su bitácora, ¿por qué? Porque así a ustedes no se les olvida el ejercicio de haber mirado, de si esto me llamó la atención, lo escribo y ya están listos para la próxima clase hacer en el foro, y ahí otra vez viene una evaluación con ustedes. esa es la forma como ustedes van a aprender la fotografía digital y lo hago con cada paralelo. La próxima semana vamos a empezar, no sé si a ustedes les da lo mismo que yo continúe primero con el otro grupo y luego con ustedes porque tenemos de tres a seis, pero si hay que pasarse no importa, lo hacemos. Está bien, pero vamos a volver con ellos y después con nosotros. Nos da más tiempo. Correcto. Muy bien. Bueno, más que nada porque ustedes son menos, entonces la carga con ellos me toca un poco más, pero bueno, ahorita ya tienen ustedes todo, ya lo tienen allí en el grupo y lo tienen también en el chat. Así que con ello vamos a terminar. Yo no sé si alguien más se iba a ingresar para escucharlo. ingresa o no, hay un estudiante que iba a ingresar y si no, pues. Está Jean-Pierre, está Jean-Pierre aquí. Ok, Jean-Pierre. Sí, profesor, aquí estoy. De hecho, Jean-Pierre, a ver si te escuchamos, estamos con otros compañeros. Jean-Pierre es del grupo B que se quedó hoy sin. Exacto. Ya, adelante Jean-Pierre, te escuchamos. ¿Puedo compartir la pantalla o no? Puedes compartir, sí. No sé si ahí se puede observar. Estoy viendo, tú estás aquí con la bitácora Jean-Pierre, ¿esa es tu bitácora? Sí. Ya, adelante. Ya, aquí tenemos la primera fotografía, como se puede observar, es una fotografía a color. Esto toma un ángulo a la izquierda. Se centra, la fotografía está centrada más en la persona a que el escenario donde se está tomando. Y pese a que no es una impresión de actualidad o no se puede comparar con lo que ahora existe, se pueden apreciar los detalles necesarios. También la fotografía puede dar a entender algo de civismo, algo de respeto a los símbolos patrios. Tengo acá la siguiente fotografía, que está también en el color. La calidad y el brillo de esta fotografía me puede fijar que en comparación a lo que tenemos ahora es muy baja. Incluso se puede ver en un borde, en el borde izquierdo, lado izquierdo, hay un espacio negro, algo que quizás ahora no lo encontramos en la fotografía porque esta fotografía es bastante antigua. Como que no tiene edición, no hay edición y se ve bastante oscuro. Acá tenemos una fotografía que también está sin edición, se observa oscuridad en una de las partes porque las cámaras de antes captaban lo que había, con la luz que había, trabajaban con eso. No se daba el proceso que ahora se da. Y el ángulo de la cámara no es tan simétrico, si se puede observar. Y esta toma desde un ángulo frontal. Acá tengo las de revista. Es una fotografía de color, si se puede ver tiene edición. Las personas que se ven ahí están en primer plano porque se pueden observar directamente a ellas. Puede tratarse también de un montaje, algo que se me ocurrió, del paisaje en la parte de atrás. Y la luz que tiene la fotografía es bastante buena, pese a que es de una revista, algo ya impreso. La fotografía de acá también se puede apreciar como un primer y segundo plano. Primer plano donde está como el puente y atrás la ciudad el brillo y el color es necesario para observarse bien la fotografía. Es algo nocturno, pero se pueden diferenciar sus detalles. Gracias, Jean-Pierre. Ya, profesor. Bien. Bueno, para quienes hasta el final pues ya les he dado la siguiente actividad. les repito, yo hasta más noche, no sé, o hasta mañana, mañana, yo coloco en actividad de ustedes en elemento, en tarea, perdón, en tarea, la semana esta sería la tercera, coloco en tarea y ustedes suben la tarea que es lo de hoy. Es decir, una de las fotografías que la profesora les ha compartido donde ustedes están haciendo su exposición y la bitácora de ustedes con la foto. Ustedes eso lo suben en Word a la tarea que yo pongo, lo pongo hasta que mañana al mediodía y el momento que cada uno envía yo inmediatamente envío la nota automáticamente que ustedes tienen en lo que hoy día yo he calificado. ¿Ok? Y quienes les ha faltado tanto del A como del B, yo sé que se llevan muy bien y que está por demás decir mañana de 3 a 4 tengo las tutorías para quienes no hicieron su exposición y tienen tiempo. Yo no quiero que se queden, quiero que todos vayamos al mismo tiempo. Eso es todo señores estudiantes, muchísimas gracias, los veo el próximo martes en horario sincrónico. Gracias profesora. Gracias profesora. Gracias profesora. Gracias profesora. Estén todos muy bien. Hasta luego.